¡Ajá! ¡Chos! Sonido por favor, un libro para hablar, le habla dice ¿Quiere hablar? Gracias, el saludo para su mayor robo Para el señor Cristóbal Huamán, mismo y esposa Así mismo para el Caporale Para el señor Ricardo Otacuri Honco ¡Compa Joñas de Pau de Mata! ¡Gracias! 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 Saludos para Marco Fernández ¡Gracias! 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 Ahí están los campajones de Cualcapata Realizando su bonita coreografía Los cuñones llevaron sus regalos Con su jañiba Con su chanqui Buenas tardes Presentación con la gráfica de las comparsas Por ahí dice, se acabó Los cuñones hacen su cambio La comparsa campajones Del distrito de Cualcapata Con su camarada Rikoko Takuri Honto Ella es su bello nuevo El señor Cristóbal Huabón Quispe Y esposas y familiares Ahí está Tiene Los cuñones Son parity Son canantes Los cuñones El cuñones No 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 Bueno, ¿qué va a pasar, eh? Hermosa danza tradicional del género religioso ceremonial que procede a la zona antiplática del Parlamento del Pulo. ¡Vamos, Poyas! ¡A cantar la vellante! ¡Una sabadita asunta! ¡Que se escuche, Poyas! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche, Poyas! ¡Nos abrimos! ¡Nos abrimos, Poyas! ¡Estamos saliendo del vivo y en directo! ¡Nos abrimos, Poyas! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, compadre, 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 compadre. Muchas gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias. Gracias, compadre. 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 ¡Gracias! 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 Sí, vení así, vení así, vení así, vení así Suelta Tampología Gracias 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 Otra pareja Gracias Con su mayor Con su maturada Y su nueva Gracias 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 Mariela Gutiérrez Y toda su papilla Los cargueros Los cargueros Jon International Los cargueros Los cargueros Los cargueros Ok Yo check vamos Bye Ven No 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 Oh dos Gracias, presentación de comparsas. Tomen en cuenta que estamos controlando el tiempo. Gracias, presentación de comparsas. 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 en la chocana y su machulana 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 gracias Cuerna Ríos Cata Marilla gracias a los orquestos son asientos de con esta bonita festividad de la moneda y de la segunda Corporación de Aura Chas Chas Vamos a ver Chien Chien Tres Otra otra segunda Otra pareja Lo estás haciendo el pizarro Sube papá Gira al cielo Al que acabo Eso es lo Eso es lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más allá! ¡Muchos amantes! ¡Muchos amantes! Parece que estos joyos son curiosos ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Tienen todas las brazos, señores! ¡Sacado! ¡Muchos amantes! ¡Muchos amantes! ¡Muchos amantes! ¡Muchos amantes! ¡Gracias el señor Dom Dazu Cordy Samzica! Aliano Flores Desde Arequipa Suavecito Siga la temperatura Siga 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 Axtra Ata Jái Jái Ata Valeu Ata Descobri Ata O Ata 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apacolos del distrito de Valdez Pata! ¡En honor a nuestra mamita Chulta! ¡Con su día se puede! ¡Vamos, coñas! ¡Vamos, vamos! ¡Apacolos del distrito de Valdez Pata! ¡Vamos, coño, coño! ¡Apacolos del distrito de Valdez Pata! ¡Al medio, al medio! ¡Escreva el papel, ¡creva! ¡Vamos, coño! ¡Cucho, pégale! ¡Ay, ese es un rato para que no se mueva! ¡Apacolos del distrito de Valdez Pata! ¡Apacolos del distrito de Valdez Pata! ¡Apacolos del distrito de Valdez Pata! ¡Ah, ha! ¡Bravo, las joyas! ¡Ay, de ahí! ¡ Mil, cuatro y abaruno! ¡Y abaruno, y abaruno! ¡Dos joyas! ¡Ahora son tres, dos cointas! ¡Dos cointas! ¡Para al medio! ¡Al medio! ¡Al medio, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los guiocollas? ¿Quiénes son los guiocollas? ¡Los futuros guiocollas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!